Hola, y bienvenidos a la cuarta unidad de Descubre el Español. Soy el señor Martínez. Esta semana vamos a aprender cómo son las mascotas y otros animales. Vamos a acompañar a Ana y a su hermano Charlie en un fascinante viaje por Ecuador. Allí conoceremos las mascotas de su amiga Diana y a muchos otros animales. Pero antes de viajar con ellos, vamos a recordar que en español preguntamos ¿Qué mascota tienes? Para saber qué animal tienes en tu casa. Vamos a visitar Ecuador con Ana y Charlie. En Ecuador viven muchos animales. Vamos a conocer las mascotas de Diana. Vamos a conocer otros animales. Yo tengo tres mascotas. Este es mi loro Pip. Pip es un loro verde. Pip es pequeño. Ana y Charlie conocen a las mascotas de Diana. Ya conocimos a su loro Pip. Ahora vamos a conocer a su perro Fido. Este es mi perro Fido. Fido es un perro blanco. Fido es grande. Vamos a recordar cómo preguntamos para saber el tamaño de algunas mascotas. Cuando quieres saber si las cosas se parecen, haces una comparación. Esto nos ayuda a entender cómo las cosas se parecen y cómo se diferencian. Vamos a comparar estos tres animales. ¿Es el águila una mascota? No. ¿Es la ballena una mascota? No. ¿Es el perro una mascota? Sí. Vamos a repasar cómo se pregunta para saber qué mascota tiene Diana. ¿Qué es Pip? Pip. Un loro. ¿Qué es Fido? ¿Qué es Fido? Un perro. También vamos a repasar cómo son. Vamos a aprender los nombres de otros. ¿Qué son los otros animales de Ecuador y cómo son? El mono es rápido. La tortuga es lenta. La llama es grande. El pingüino es pequeño. ¡Qué divertido debe ser tener tres mascotas! Vamos a repasar los nombres de las mascotas de Diana y cómo son. Pip es un loro. Es verde y pequeño. Fido es un perro. Es blanco y grande. Guppi es un pez. Es marrón y pequeño. Vamos a repasar las comparaciones. Pip y Guppi son pequeños. Vamos a repasar las diferencias. Pip es verde. Y Guppi es marrón. Aprendimos los nombres de otros animales de Ecuador y cómo son. El mono es rápido. La tortuga es lenta. La llama es grande. La llama es grande. Compasфs. Adiós. 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 Gracias.